Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sofizo, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Buenos días, Good morning. Ya debe ser las 12. Sí, ya son las 12. Voy a bajar a desayunar, me lavé mi carita y me puse mis cremitas. Hoy es viernes. Les voy a ser sincera, yo estuve pensando ayer que hoy era sábado. De hecho, en algún momento del día no se los puse en el vlog, lo borré, pero yo estaba bien segura y estaba diciendo, no, ¿qué voy a hacer de maquillaje mañana? Porque pues es el sábado, y así como que estaba pensando en cómo me iba a maquillar en sábado. Y luego, ya cuando estaba editando, me quedé como a mi espera. Hoy no es sábado. Digo, mañana no es sábado, es viernes. Ando bien norteada con las fechas. Este... En fin. Hoy viernes, no sé qué voy a hacer, nunca sé qué voy a hacer. Les voy a grabar un maquillaje, eso sí, porque ayer les dije que quiero estarles grabando maquillajes. Si te voy a dedicar todos los días, antes de Navidad, necesito ver que yo les grabo. Y les tengo que grabar el video de los contornos para subirse los ya. Vamos a ver qué nos depara el día. Por lo pronto. Bueno, sí. Lo logró. Lo logró. Lo logró. Lo logró. Pero mi sandalia terminó hasta ya. No me he hecho mi café. No me he hecho mi café, Messi. Buenas noticias. Ya casi termino de editar los dos videos. El video del maquillaje de Navidad y el vlog más... Que se subió ayer, el vlog más 21. Y antes de continuar, me voy a comer este gancito. Hace mucho que no como gancito. Y cabe mencionar también que está haciendo frío. Está haciendo frío. Pero yo estoy preparada. No tengo el cabello, pero traigo mi pantaloncito, mi suetercito y ando con calcitas. Voy a continuar con mi limpieza de fin de año y así. Pero todavía no. Porque aparte necesito grabar el video este del maquillaje. Pero posiblemente lo haga en la noche. Digo en la noche. Bueno, sí. Posiblemente en la noche. No sé. Por lo pronto voy a comer esto y terminaré de editar el video. Me puse un gorrito por el frío y todavía no comemos. No he hecho nada. Bueno, me corté las uñas y me las limé porque se me quedó pegamento de las uñas postizas del concurso. No sé si pintármelas o qué para navidad. Porque yo soy muy mala pintándome las uñas. Por eso me pongo las uñas postizas. Porque son más fáciles. Pero podría pintarme las uñas esta vez. Intentarlo al menos. Por lo pronto me quité el pegamento que se quedó. Bueno, todavía hay un poco de pegamento. Pero ya se ve menos. Y ahorita, aunque no he recogido el irada y he grabado el irada. Es que me quedé viendo reacciones a las películas de Harry Potter. No sé. Yo en lo personal me gusta mucho ver reacciones de videos musicales, de películas y todo eso. Y Harry Potter me gusta. Yo soy fan de Harry Potter. Pero a la vez no soy ese tipo de fan que ve las películas 800.000 veces. Y cada vez que sale las ve así como que soy super fan. No me considero fan a ese nivel. Pero ya me ha tocado ver varias reacciones de la película. Y me gusta mucho porque... Aparte de que me siento acompañada viendo la película. Pero no en persona. Como que es diferente la sensación. Y ver personas que nunca han visto la película. Reaccionar por primera vez básicamente a la película. Y ver su emoción. Y decir, wow. Es que las películas de Harry Potter son timeless. O sea, no me importa cuánto tiempo pasé. A pesar de que es una película de inicios de los 2000. La calidad, los efectos son muy buenos. Entonces pueden haber pasado ya 20 años. Más de 20 años. Ves las películas. Y te quedas como de... Wow. Esto es magia. La verdad yo no recuerdo mucho de las películas de Harry Potter. Yo las vi todas en el cine. Pero yo recuerdo hasta... Creo que la película que más recuerdo de Harry Potter en el cine fue la última. Fue la que más recuerdo. Fuera de ahí, no recuerdo haber visto las demás en el cine. Ahorita ya voy en un chavo. No recuerdo el nombre de usuario. Algo más. Pero ya voy a empezar la quinta película de la reacción. Yo creo que el maquillaje lo voy a hacer en la noche. Y también el video de los contornos los voy a hacer en la noche. Y voy a estar también recogiendo un poquito. Para... Para... Adelantarles. Porque ya solo nos queda una semana casi. De 2023. Seguimos sin maquillarnos. Y ya es bien noche, yo lo sé. Pero es que me estoy así... O sea, como que... No sé, me da flojera. Y... Estoy comiendo mandarina. Bueno, estaba comiendo mandarina. No me den mandarinas. Bueno, sí, denme mandarinas. Es que cuando compran muchas mandarinas... Yo me puedo comer hasta 10. O sea, yo puedo comer mandarinas hasta que aquí me arda. O sea... Así feo. Sí planeo grabar. No se preocupen. Ustedes han visto en los vlogs que... Yo a veces grabo a las 10. Pero es que ando viendo lo de las reacciones. Estoy bien metida con eso ahorita. Pero yo creo que sí voy a grabar el maquillaje hoy. Igual... Perdón. Igual... No me planeo pintar la cara. O sea, no me planeo poner base. Conector. Las cejas. Y polvo, yo creo. Lo que todavía no sé es... Es hacer primero el video de... Del... Contorno. O primero hacer el maquillaje. Y luego desmaquillarme aquí. Para hacer el video de los contornos. Bueno, de los bronzers y eso. Esa es una duda que tengo. Y estoy tapadita de aquí porque me dio frío. Entonces me puse la corriguita esa para estar más calientita. Hace de uno... Antier. Creo. Antier o el día antes de antier. Estuve incómoda del estómago. Porque... No sé si vieron en el blog. Pero me comí dos magnum. Me comí creo que una mandarina. Creo que fue el mismo día. Luego comí creo que pastel. No me acuerdo que tanto. Pero comí un buen... La maruchan. Y ahorita estoy en plan de... No sé. Tengo ganas de comerme una maruchan. De las que me compré el sábado pasado. Pero... Me acabo de comer dos mandarinas. Seguramente coma pan. No sé. Ay. Se bien gusta. Se bien gusta. Mientras voy a seguir viendo... Las reacciones de las películas de Harry Potter. Ya voy para las seis. Y algo que yo hago es adelantar. Si no veo algo que me importe. Pues lo adelanto. Y como son reacciones. No reaccionan a la película completa. O sea. Sí reaccionan a la película completa. Pero no pasan a la película completa. O sea. Como que cortan pedacitos. Así que... Más rápido. Paso. Paso. No es por toda la película. Mi perro debe estar abajo en mi sofá. ¿Por qué no está acá? Hace un poquito de frío. Por eso traigo el gorrito. Porque... Ustedes saben que... Como no tengo cabello. Es más fácil sentir frío. Así que... Cuando eso pasa. Un gorrito. Soluciona mucho. Voy a continuar. Con la película. Nunca me maquillé. De hecho ya me lavé la cara. Ya me puse una mascarilla. Cuando tengo muchas espinillas. A veces. No siempre. Uso esta mascarilla. Y ahorita me quedé viéndolo de Harry Potter. Ya terminé de verlo. Y ahorita estoy platicando con mi mamá. Yo creo que ahorita que... Que termine. Aunque ya es noche. Voy a recoger ese cuadrito de aquí. Este de aquí. Para... Hacer eso de limpiar esa zona. Y guardar los zapatos. Mañana. Voy a aprovechar que voy a maquillarme. Porque voy a salir. Y voy a grabar el video de los contornos. Hoy fue literal un día de flojera. Estuve recostado en mi cama. Viendo videos. Pero. Bueno. Ya mi carita ocupaba un descanso. De tanto maquillaje. Por lo pronto voy a bajar. Un rato. Y ahorita subo a hacer eso. Para llegar a acostarme. No. 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 Es momento de que me vaya a dormir Ya terminé De hecho ya estaba acostada Ya estaba así como para dormirme Pero me acordé que no había terminado el video Ya terminé de limpiar el cuadrito De acá Tengo varias cosas en esta parte Pero son cosas que no van en mi cuarto Entonces las dejé ahí para acordarme de ponerlas En su lugar mañana Y pues ya, nada más que me levanté De la cama porque les digo ya estaba acostada Me levanté de la cama para despedirme Espero les haya gustado Este video Si fue así de ahí de varita arriba Si es la primera vez que tú Es uno de mis videos, te invito a que te suscribas Para que haces un nuevo pejito Y recuerden activar la campanita De notificaciones para que YouTube les avise De cuando subo un video De igual manera Por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales Para que estén al pendiente de mi contenido Con eso me despido Les mando un besote enorme Espero que tengan un vlog Super, super, hiper, mega, ultra lindo día Tarde, noche o madrugada Depende de donde O a que lo estés viendo este video Y nos vemos mañana Bye